Bien, y bueno, no podíamos cerrar este programa con Pablo Buenavena y con Matías Maguelo como invitados sin justamente, casi de alguna manera, volver al principio, ¿no? O sea, estábamos planteando al principio del programa que acá había, frente a las disputas entre los bandos... ¿Se cortó? Seguimos, bien. Bien, frente a la disputa de los bandos capitalistas expresados en el caso de la crisis más fuerte que hubo en los últimos tiempos en Argentina en el gobierno y en las patronales agrarias, hubo de alguna manera una profunda discusión y un profundo posicionamiento político que se fue adoptando. Hoy, si se quiere, un año después de esa discusión, estamos a las puertas, o ya entrados, mejor dicho, no a las puertas, de una profunda crisis económica a nivel internacional, donde está visto que la mayor intención que tiene cualquier sector capitalista es descargar esa crisis sobre las espaldas de los sectores populares, de la clase trabajadora, con suspensiones, despidos y demás. ¿Le cabe algún rol, algún papel a los intelectuales? ¿Qué sería, en ese caso, el papel que deben jugar? Bueno, yo creo que hay un rol para jugar, ¿no?, en ese marco que vos describías, que de alguna manera sería la prolongación de la iniciativa plasmada en aquella carta ni con el gobierno ni con el campo. No por un capricho, sino porque justamente las distintas alternativas que esgrime el capitalismo evidentemente terminan siempre descargando sobre los trabajadores el costo de las crisis, ¿no? Por ende, yo creo que ahí hay muchos, en la carta que me tiene a mí como una de las personas que firmó, yo creo que hay muchos elementos programáticos para trabajar y seguir, digamos, insistiendo en debatir contra otras orientaciones, ¿no?, por un programa independiente de la clase obrera, ¿no? En el caso, para ser, digamos, más precisos, en el caso de mi concepción, ¿no?, eso está asociado a lo que sería la defensa, digamos, y la puesta, digamos, a consideración, la difusión de ideas socialistas y del marxismo, ¿no? Yo creo que en el campo intelectual se puede hacer bastante desde ese ángulo, ¿no?, a men de también, por supuesto, generar alineamientos políticos como hicimos con aquel documento, ¿no? Pero me parece que se necesita, frente a la crisis que ya se está desplegando, frente al resquebrajamiento de las alternativas políticas que se postularon como tales respecto del neoliberalismo, ¿no? Frente a ese marco de situación, hay que poner, digamos, a consideración con fuerza las ideas socialistas, de mostrar la potencia que tiene el marxismo para analizar la sociedad capitalista, explicar sus crisis, ¿no? Y también para orientar una perspectiva, ¿no? Yo creo que se abre una tarea inmensa, muy importante, y bueno, y también convocante, ¿no? Porque una de las cosas que tienen que, digamos, de alguna manera los otros agrupamientos académicos, intelectuales, tienen que responder es justamente, digamos, todos los pronósticos que habíamos hecho, los que de alguna manera estamos en el campo de la izquierda, ¿no?, acerca de lo que iba a ser la suerte de este sistema social, de los alcances que tenían proyectos como el kirchnerismo y su postulación como alternativa, ¿no? Así que pienso que hay una tarea sumamente importante para desarrollar, ¿no? Matías. Sí, yo coincido con lo que planteaba, con los aspectos que planteaba Pablo. Para mí, por lo que él decía de la anterior declaración que habíamos sacado, ni con el gobierno, ni con las patronales del campo, creo que efectivamente contenía muchos puntos, que como la expropiación de los terratenientes, la nacionalización del comercio exterior, el salario mínimo igual a la canasta familiar, etc. Bueno, muchas cuestiones. El estatuto del peón rural. El estatuto del peón rural, ¿no?, contra la superexplotación que sufren los trabajadores del campo. Y yo creo que eso, no solo que mantiene mucha vigencia, sino que frente a la crisis y frente a que nos la vamos a ver después de las elecciones con un régimen mucho más dispuesto a atacar directamente, justamente ese programa o esos puntos que señalábamos ahí, creo que frente a la crisis cobran cada vez más vigencia, son más necesarios, ¿no?, así como la perspectiva más general que planteamos ahí de una alternativa independiente de los trabajadores, ¿no?, frente a los diferentes sectores capitalistas. Yo creo que esto, justamente, es contra la dicotomía que quiere plantear carta abierta, ¿no?, contra también la idea que quieren imponer las variantes de centro-izquierda, ¿no?, presentándose como alternativas, ¿no?, que, qué sé yo, que en algunos casos, por ejemplo, Sabatella, etc., tienen, hay dirigentes de la CTA como Yasky, de Genaro, etc., que se sumaron a apoyarlo, ¿no?, que muchos de ellos vos los vas a ver juntos en el proyecto, por ejemplo, en el 2001, además del FREPASO, la Alianza, en el 2001, en plena crisis, cuando se daban las movilizaciones que terminaron con el gobierno de la Rúa, ¿no?, esta gente estaba juntando firmas para un supuesto subsidio que con 380 pesos supuestamente iba a solucionar el problema de la pobreza, ¿no? Mientras tanto, Dualde devaluó terriblemente y licuó el salario, etc., de los trabajadores y la pobreza, si no recuerdo mal, pasó del 36% al 54% en el tiempo en que esta gente se puso a juntar firmas, ¿no?, además de que cayó un gobierno, etc. Y yo creo que, bueno, que esas son todas experiencias que no... bueno, donde se demostró concretamente qué es esta gente y cuál es el proyecto al que plantean, ¿no? Yo creo que esta perspectiva que decía Pablo alrededor de una alternativa independiente desde ya tiene que estar ligada, ¿no?, a los procesos que se están dando en la clase trabajadora, ¿no?, que tenemos los trabajadores que enfrentan a los despidos, que se organizan y eligen nuevos dirigentes, etc., ¿no? ¿Qué sé yo? Tenemos el caso de Molinos, de Dreyfus, de Masud, de Malan, Rosario, ¿no? Tuvimos hace poco la elección del cuerpo de legados de Subte, etc. Yo creo que todos esos sectores de trabajadores que evidentemente están a la vanguardia, ¿no?, de una respuesta más general que tiene que concluir en que la clase obrera, ¿no?, al contrario de... porque Pablo decía obturan... Antes decía algo que yo estoy de acuerdo, ¿no?, que este tipo de intelectuales obturan, ¿no?, la posibilidad de surgimiento de una alternativa clasista, etc., que ese es en un sentido su rol, ¿no? Que justamente la tarea es lo contrario, es que la clase obrera pueda surgir como sujeto político planteando una alternativa nacional frente a la crisis con un programa independiente, con muchas de las cosas que planteábamos, para que realmente la crisis la paguen los capitalistas, ¿no? Y una última cosa que quería decir en relación a lo que mencionaba Pablo del marxismo, yo creo que muchos que se llenaron la boca, ¿no?, en los últimos años discutiendo contra las principales tesis del marxismo, etc., ¿no?, ni hablar de los que sancionaron el fin de la historia, etc., ¿no? Hoy, evidentemente, muchos de sus planteos hacen agua frente a la brutal crisis que está a la que nos llevó el capitalismo, ¿no? Y creo que el marxismo tiene mucho que decir, tiene mucho que decir ahí, y bueno, y muchas de las tesis que discutimos, ¿no?, cobran muchísima actualidad y por eso me parece que la lucha ideológica, lo que mencionaba Pablo en relación al marxismo, creo que también cobra mucha importancia. Bien, la discusión, obviamente, o el debate, no termina acá, nos volveremos a encontrar en algún otro momento, porque además, seguramente, como lo planteas vos, las convulsiones y las instancias políticas y sociales que nos llevarán a debatir mucho más las ideas y las propuestas y donde quedará mucho más claro también en última instancia de qué lado está cada uno y a favor de quién juega cada uno, sea intelectual.